This comes and goes Hola gente hoy es un vídeo corto Pero es para explicarles como yo uso la jarbox Esto es dependiendo la potencia de su auto Yo uso un motor de muy alta potencia Por eso la bajo tanto Espero haberlos ayudado con esa duda Y por favor suscribanse Eso les ayuda a que el auto no cambie de marcha tan rápido Y dure más tiempo acelerando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!